Bueno, van a estar entonces dirigentes de los nativos, pero ¿no van a estar otros agentes, como por ejemplo estatales o empresariales? Claro, por supuesto, es que si no, no tiene sentido. El diálogo es entre empresarios, gente del gobierno y... Ah, qué interesante. ¿Pero empresarios que están en la zona? No, empresarios, pues mineros, o sea, en este momento estamos convocando. No se olvide que nosotros, no te olvides que somos una escuela de negocios, una escuela de dirección, que tenemos pues más de, no sé, 4.000 empresarios que han pasado por nuestras aulas y que muchos están muy interesados sobre asistir para entender y también para de repente... Claro, pero lo que preguntarán es si hay empresarios que actúan en la zona, ¿no? Bueno, algunos sí, por supuesto, o sea, pues las petroleras, por supuesto, claro. Ah, qué interesante, eso va a estar muy bueno. Ahora, lo interesante del trabajo también es que a diferencia de esta concepción que se tiene normalmente de que los indígenas le huyen, entre comillas, a la modernidad, a la civilización, los pueblos indígenas en este caso, en el fondo, sí realmente quieren participar en actividades. Básicamente en el tema de las empresas y el tema del desarrollo económico hay una preocupación generalizada por cómo satisfacer nuevas necesidades que tradicionalmente no eran comunes a nuestras culturas. Por ejemplo, la necesidad de educación, por ejemplo, la necesidad de salud, si ciertamente a nivel cultural habían plantas medicinales, la misma educación, entre comillas, no era civilizada, hay de todas maneras, de todas maneras un interés por querer formar parte. Entonces, el trabajo que venimos haciendo ya casi un año pretende acercar a los principales actores de todo este embrollo, ¿verdad?, que ha sacudido al país, que son las empresas, los pueblos nativos y agentes del Estado, porque precisamente entendemos que esto es un triángulo en el que son los que básicamente tienen que estar presentes en la mesa. Y lo más interesante de esto también es que hay de Seviconab, que normalmente rehúyen proposiciones o iniciativas de este tipo, están más cercanos a nuestro trabajo, a nuestra investigación, y de hecho han mostrado un interés profundo. Esto es una prueba empírica, clara, de que acá los nativos y los pueblos indígenas no es que queramos excluirnos, no es que queramos alejarnos del resto de los peruanos, y mucho menos de los empresarios, sino que sobre todo queremos estar allí, pero sobre todo dejarnos también que nos escuchen, dejar también que ellos puedan participar con nosotros y ver de que si es posible una convivencia, un trabajo democrático dentro de la participación activa en la economía, en el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay nuevas necesidades que hay que satisfacer, pero eso solo es posible mediante respeto, mediante un diálogo alturado, mediante una consideración, y un proceso democrático que debe estar en marcha, porque creo que el país requiere de una actividad de este tipo y dar muestras pacíficas, si es que se pueda llamar así, de participación activa. O sea, los indígenas históricamente, estos días he venido escuchando varias intervenciones, han estado excluidos dentro del panorama histórico nacional, y eso es un dato real. O sea, históricamente ha habido un abandono de parte del Estado y del resto de la sociedad peruana, a raíz de las dos protestas amazónicas, los pueblos amazónicos irrumpen en el discurso nacional para querer, por un lado, dejarse ver, y por otro lado decir a ese otro, que es el resto de los peruanos, quienes somos nosotros, entonces es la irrupción ante un escenario nacional, de una nueva realidad que exige respeto, que exige participación, que exige respeto a sus derechos, pero también consideración en las grandes decisiones. Entonces, en todo este proceso de trabajo que venimos haciendo, hemos notado como muchos líderes indígenas ratifican, insisten en lo mismo, no es que nosotros le rechacemos a la actividad empresarial, no, rechazamos a la manera como se quiere hacer. De acuerdo. Entonces, esto es el tema del debate, o sea, la manera como se hace, nosotros no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que se hagan bien las cosas. Claro. Y eso, ¿qué supone? Reconocimiento del otro. Así es. Los pueblos amazónicos somos culturas con una cosmovisión propia, una manera de entender el mundo de manera distinta, queremos también desde esa óptica hacer una muestra clara de convivencia democrática y respeto a la pluralidad. Pero un respeto que tiene que partir por el reconocimiento, reconocimiento a los demás, a los pueblos originarios, y allí los empresarios tienen que tener, a mi entender, y es la exigencia también de los dirigentes, una participación activa. O sea, los empresarios no pueden alejarse una vez que el problema ya esté encendido. No, no. Tienen que estar allí presentes, y la idea del foro y de esta investigación es que podamos convocar de manera elevada, de manera mucho más educada, si es que se puede decir, a los tres actores de todo este conflicto nacional, que son el Estado, las empresas y las comunidades nativas. Y una cosa muy importante, aparte de los dirigentes tradicionales que estamos invitando, están viniendo también jóvenes indígenas que son los que posteriormente, de alguna manera, van a encabezar todo este debate nacional. Es interesante. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero yo realmente los felicito. Esto quizá podría convertir, podría institucionalizarse como un foro, como una mesa de encuentro, de concertación, de diálogo intercultural, intercultural, o ya... Estamos dialogando permanentemente. Bueno, con él, claro, pero él no es el único. Claro, y eso precisamente viene en cerca de 15 apos, más de 15 apos de las dos federaciones, de AIDESEP y de CONAP, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos reunir a las cabezas de todo este triángulo, porque sólo así podemos acercarnos a la esencia del problema, para empezar a trabajar con el tema. Vamos a estar informándonos acerca de cómo es que esto va a transcurrir, y esperemos que después de eso ustedes vengan nuevamente y nos cuenten qué pasó. Con mucho gusto, claro que sí. Porque vamos a hacer un seguimiento de esta experiencia, de esta iniciativa que me parece tan interesante, tan creativa, tan constructiva. Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.